¡SAN FRANCISCO! Tanto en la línea ofensiva como en el perímetro y los agentes libres que hay en la NFL o que podrá haber a partir del 14 de marzo No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram Y hoy vamos a tener una especie de programa especial revisando a los mejores agentes libres que ha contratado San Francisco a través de los años A ver si de esta manera hacemos una especie de mantra para que los 49s hagan bien las cosas en esta agencia libre del 2021 ¡Así que comenzamos! ¡Oh, Niners! Hemos estado revisando desde hace ya varias semanas De hecho, desde un poco antes del Super Bowl 55, la situación de los 49s y el duro reto que enfrentan en este offseason Desde la situación del coreback, los agentes libres que tiene San Francisco, las áreas que necesitará reforzar sobre todo la línea ofensiva y el perímetro Y mucho de lo que habrá disponible en los 32 equipos para esta agencia libre que comienza formalmente el domingo 14 de marzo La organización ha estado haciendo espacio en el tope salarial y podría entrar a competir por piezas o al menos alguna pieza importante Para reforzar al equipo en esta etapa del offseason Además de intentar retener a la mayor parte de la base del equipo La gerencia de John Lynch con la ayuda de Adam Peters, Kyle Shanahan y demás Tendrán que ser muy inteligentes y muy astutos en este periodo Pues mucho de lo que sucede aquí empezará a marcar desde ya el éxito o fracaso al que pueda estar destinado el equipo Para la temporada 2021-2022 de la NFL Los 49s históricamente nunca han sido un equipo que apueste mucho por las grandes contrataciones en la agencia libre Y no quiero decir que nunca lo han hecho Claro que lo han hecho y en ese sentido han tenido grandes errores pero también grandes aciertos Algunos carísimos en todos los sentidos y otros que valieron cada centavo que se les pagó Así que ya en vísperas de que comience este periodo en la NFL Hagamos un repaso por los mejores agentes libres que han llegado a la organización a través de su historia La verdad es que quise hacer este ejercicio de recordar a los hombres que llegaron a aportar al equipo Como una especie de amuleto de buena suerte para que a partir de este domingo Los 49s de San Francisco hagan la mejor agencia libre de su historia Llegó a los 49s en 1994 después de pasar 12 frustrantes años con los Santos de Nuevo Orleans Jackson quiso ir a San Francisco en busca de un anillo Y justo ese año lo consiguió en el Super Bowl XXIX Un apoyador que registró 6 temporadas con 10 o más capturas Y lideró la NFL en balones sueltos recuperados entre 1990 y 1991 Terminó su carrera en 1995 con 136 capturas de coreback y 8 intercepciones Hoy en día es miembro del Salón de la Fama y aunque entró con los Santos El anillo lo ganó con los 49s Número 9 Raheem Mustard Un jugador con una historia de película Después de pasar por 6 diferentes equipos llegó a San Francisco en la era de Chip Kelly Pero nadie lo volteaba a ver Simplemente como jugador de equipos especiales en la era de Kyle Shanahan En donde incluso se rompió un brazo en 2018 Fue hasta 2019 que tuvo su oportunidad y no la desaprovechó Culminando esa temporada jugando como titular en Super Bowl Sin olvidar aquel juego por el campeonato de la nacional En donde se despachó con 220 yardas y 4 anotaciones Hoy en día es un corredor al que muchos equipos quisieran tener en sus filas Número 8 Carlos Rodgers Después de 6 temporadas con los Pilerrojas de Washington Carlos Rodgers llegó a los 49s en 2011 firmando por solo un año Y se convirtió en el mejor esquinero del equipo En aquel 2011 interceptó 6 balones y ese mismo año llegó al Pro Bowl Además fue segundo equipo como All Pro Lo cual le valió un contrato aquella temporada por 31.3 millones de dólares por un año más Y en ese 2012 llegó con el equipo al Super Bowl 47 contra los Cuervos de Baltimore Todavía jugó en 2013 con San Francisco y registró dos intercepciones y 47 tacleadas combinadas Antes de partir en 2014 a los Oakland Raiders Número 7 Richard Sherman Después de una gran carrera con Seattle y como miembro de la Legion of Boom Sherman llegaba a San Francisco como parte de la nueva cultura de los 49s en 2018 A pesar de seguir presentando problemas de lesiones durante sus años en San Francisco En 2019 formó parte del mejor perímetro de la liga Blindando el lado izquierdo de la defensa con la experiencia, aunque ya no con las piernas Richard Sherman fue un jugador muy criticado por aquel contrato de 39 millones y 3 años con San Francisco Y basado en incentivos, después de 2019, él fue quien se burló de todos sus retractores en Twitter Número 6 Larry Allen Larry Allen pasó 12 temporadas con los vaqueros de Dallas con aquella dominante línea ofensiva de los Cowboys Y lo ganó todo antes de vestir el uniforme de los 49s por dos temporadas Sin embargo, Allen no llegó a vacacionar a San Francisco Pues siguió siendo uno de los minieros más dominantes e intimidadores con su 1.92 de estatura y 147 kilogramos de peso Era conocido por castigar a los jugadores defensivos siempre que podía, con su increíble fuerza y velocidad En aquel 2006 llegó al Pro Bowl con los Niners y se retiró en 2007 Pero Allen demostró que valió todo su peso en oro Número 5 Tim McDonnell 1993 fue el año en que Tim McDonnell arribó a la bahía Proveniente de los entonces Cardenales de San Luis En los 49s inició 111 de 112 juegos en los que participó Era conocido por su profesionalismo, dedicación y compromiso En 7 años con la organización consiguió ser llamado altazón de los profesionales en 3 ocasiones Y por si eso fuera poco, también formó parte del equipo campeón de 1994 en el Super Bowl XXIX Un tacleador muy sólido al más puro estilo de Ronnie Lott Que acumuló 20 intercepciones en toda su carrera Número 4 Jeff García ¿Cómo olvidar a Jeff García aquel llamado a ser el nuevo Steve Young en los 49s? Que aunque nunca llegó al juego grande Es, desde mi punto de vista después de Montana y Young Uno de los mejores mariscales de campo que hemos tenido en la organización Bajito pero con una excelente puntería Muy habilidoso y con mucho corazón Llegó a San Francisco en 1999 proveniente del fútbol canadiense Durante sus 5 temporadas con los 49s Completó 1,449 pases de 2,360 para un porcentaje de 61.4 de efectividad Consiguió 113 touchdowns y llegó al Pro Bowl en 3 años consecutivos 2000, 2001 y 2002 Número 3 Ken Norton Jr. Llegó a los 49s en 1994 después de pasar 6 años con los vaqueros de Dallas Y se levantó campeón con San Francisco aquel año Norton jugó 7 años para los 49s de San Francisco Y fue convocado al tazón de los profesionales en un par de ocasiones 1995 y 1997 Además fue nombrado All Pro primer equipo en 1995 Norton siempre fue un jugador duro y agresivo Aquel festejo golpeando como boxeador la base de las H en las diagonales en honor a su padre Ken Norton Es inolvidable Norton ha seguido su carrera como coach de linebackers y coordinador defensivo Número 2 Justin Smith El llamado vaquero llegó a San Francisco proveniente de los bengalíes de Cincinnati en 2008 como agente libre Se decía que era prácticamente imparable en el uno contra uno pues tenía un motor que nunca se detenía Jugó 4 años con los 49s y no se perdió un solo juego Siendo considerado el corazón y alma de aquella línea defensiva Fue seleccionado al Pro Bowl 3 veces y fue All Pro de primer equipo en 2011 Además formó parte de aquel equipo que jugó el Super Bowl 47 Número 1 Dion Sanders El Prime Time llegó a la organización en aquel 1994 para robar el show y ganar su primer anillo de campeón Después de años desperdiciado en Atlanta En aquel año Sanders robó 6 balones y 3 los regresó a las diagonales Acumulando 303 yardas Llegó al Pro Bowl y fue primer equipo All Pro en esa misma temporada Cerrando completamente su esquina y casi un tercio de la defensa Fue nombrado jugador defensivo del año también en aquel 1994 Sanders fue campeón también con los vaqueros y actualmente es analista de la NFL Y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional Menciones especiales Kyle Juszczyk Garrison Hertz Kagan Williams Ray Brown Kerry Heider Randy Moss David Akers Y Emmanuel Sanders Recordar a jugadores que llegaron o han llegado como agentes libres a la organización Y que han aportado mucho Siempre es algo que nos recuerda que cuando las cosas se hacen bien Los buenos resultados son inevitables y consecuencia lógica de esto Algunos llegaron para ser campeones Otros no lo lograron pero consiguieron apariciones en el Pro Bowl O nombramientos como All Pro en la NFL Algunos incluso ya están en el Salón de la Fama O son coaches, directivos, etc. Algunos otros aún están en esa búsqueda de lograr algo importante con la organización Y esperemos que lo logren Ahora solo nos queda esperar que a partir de este domingo se empiecen a disipar nuestras dudas Y podamos conocer las nuevas adquisiciones de los 49 Si es que las hay O a los miembros que dejarán de formar parte del equipo Crucemos los dedos amigos Para que este sea el mejor offseason en la historia del equipo Y la gerencia sea capaz de pescar cosas buenas en este 2021 Pero díganme ustedes ¿A quién agregarían a la lista de los mejores agentes libres en la historia de los 49 de San Francisco? Y llegamos al final de otra emisión de Canal 49 Muchísimas gracias por llegar hasta acá Pegálenme un pulgar arriba si les gustó el contenido No se olviden de suscribirse al canal Invitar a más aficionados Niners a hacerlo Y activar la campanita de notificaciones Para que les avise YouTube cuando subo nuevos videos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, en Twitter y en Instagram Ahí estamos más en contacto Y recuerden que mis podcasts de los lunes ya los subo en iVoox Y en Spotify para que los puedan escuchar Recuerden que los podcasts son los lunes El Canal 49 los jueves Y mis simulaciones en Madden los sábados Estoy anotando ahí todas las sugerencias que me hacen A ver contra quién voy a jugar este sábado Les mando un gran abrazo a todos Mucha buena vibra Síganse cuidando Y ya lo saben ¡Carliners!